No hay para olvidar a ese amor que me ha pagado con un mal En cada lágrima que estoy derramando se refleja lo que me hiciste tú sufrir Se secaron mis lágrimas de llorar y llorar tanto Mis ojitos se cansaron de tanto, de tanto llanto Se secaron mis lágrimas de llorar y llorar tanto Mis ojitos se cansaron de tanto, de tanto llanto Te fuiste dejando un hondo vacío quizás tú faltiste para no volver Tengo la esperanza de que un día vuelva porque mi deseo corazón te extraña Aunque pase el tiempo y pasen los años, no he de olvidarme de ti, mi Yadier Fuiste lo más bello que tuve en mi vida, serás especial para este corazón Dennis Quevedo, la pluma dorada, eso es lo que hay Me hace acordar hace años, 2013 Qué hermoso, mucho cariño No, dale, dale, dale No hay para olvidar a ese amor que me ha pagado con un mal En cada lágrima que estoy derramando se refleja lo que me hiciste tú sufrir Se secaron mis lágrimas de llorar y llorar tanto Mis ojitos se cansaron de tanto, de tanto llanto Se secaron mis lágrimas de llorar y llorar tanto Mis ojitos se cansaron de tanto, de tanto llanto Te fuiste dejando un hondo vacío, quizás tú partiste para no volver Tengo la esperanza de que un día vuelva porque mi deseo corazón te extraña Aunque pase el tiempo y pasen los años, no he de olvidarme de ti, mi Yadier Fuiste lo más bello que tuve en mi vida, serás especial para este corazón Dennis Quevedo, la pluma dorada Uh-huh